Hola a todos, aquí seguimos con Isaac en la Nintendo Switch Vamos a echarnos otra partidilla Vamos a ver con quien podemos echarnos Vamos a jugar con Sansón, que dentro de lo que cabe Es un poquito fácil, esperemos no morir, esperemos que el video no se haga muy largo Creo que Sansón empieza con 3 de vida, si no me equivoco Pero no quiero hacerme daño de momento A Sansón lo que le pasa es que cada vez que recibe daño aumenta su fuerza, su daño O sea, sus lágrimas hacen más daño Así que de momento no me quiero hacer daño, en la primera por lo menos En la primera sala, en la segunda no se, ya veré Pero llegar con monedas, eso si, para que me salga la habitación esta del arcade Y ahí podamos hacernos daño en la máquina que nos da dinero En la que pasamos vida por dinero Y ahí ya aumentamos nuestro daño para esas habitaciones Así que vamos, vamos a ver que tal se nos da Espero de momento, empieza con 350, no está mal, empieza con Isaac Yo creo que, mirad, ahí me han dado Y ya tengo 4, ya ha subido un poquito más Ya tengo un poquito más de daño Vamos bien de momento Vamos a la habitación amarilla a ver que nos da Pero no A ver que tenemos por aquí No me han dejado nada, no tengo ni bombas, ni dinero, ni nada Esperemos, esperemos que esto se solucione pronto A ver, venga tú La verdad es que estoy para hacerme daño Un poquito más, a ver, vale 50 más, vale Vamos con 4 con 50, que no está nada mal Eso sí, ya no nos podemos hacer más daño Ya os digo, creo que empezamos con 3 de vida 3 de vida roja, entonces Si ya voy calculando bien Uf, perfecto Esto era lo que necesitaba 10 monedas Ahí está, tenemos 11 monedas Una Una tal Aquí tenemos esto Vamos a ver que nos da Venga hombre, no me fastidies Venga, sí Tenían que darnos Encima nos tenían que dar un cofre A ver si aquí nos dan una llave Ya que en la habitación amarilla no nos damos llave Vamos a ver si aquí nos dan una llave Que es la última que nos queda Y si no nos dan llave, pues no pasa nada A ver No, una bomba Bueno, esto es daño Esto es un poquito de daño Que ahora mismo, también tenerlo en cuenta Que el daño que tenemos no es real No es para nada real Aquí había algo No El daño que tenemos ahora mismo es 6,86 Pero no es real O sea que cuando cambiemos de habitación Volvemos a Empezamos con nuestro daño O sea, ahora mismo que hemos cogido un objeto de daño Pero ya empezamos así con el daño Sin que nos hayan Bueno, yo me entiendo En cada principio de habitación Sabremos cuál es nuestro daño verdadero Porque Tampoco es cuestión de estarnos Haciendo todo el momento daño Así que Vale Venga Este boss es fácil Y creo que después de este nos dan el cubo de carne siempre Que eso no me gusta para nada Vale Por aquí Mirad Ahí ha subido nuestro daño A 7 con algo The book of revelación El libro de las revelaciones Y tenemos la Esta de De Y todavía no tengo Vamos a seguirnos pronto Y todavía no tengo ¿Cómo es esto? Mira, tenemos 5,86 Ese es nuestro daño verdadero Vale Y aquí Uff Uff Voy a romper estas dos A ver que nos dan Esperemos que nos den alguna llave Por lo menos Vale Si tenemos una llave Y esto no sé lo que puede hacer Eh No Bueno Pensaba que iba a haber una máquina De estas Para donar sangre Pero no Ahora Lo importante es que no nos den No nos hagan daño Para tener el pacto asegurado Vale Perfecto Tenemos el pacto asegurado Y voy a entrar en la habitación Amarilla Vamos a ver que nos dan Ah, vale Tenemos monedas O sea que Perfecto Esta no Esta no Yo creo que No Vamos a ver otro más Esta nos enseña Las habitaciones ocultas Si no me equivoco Venga Va Que se va a romper esto ya Esto que es Vale Tenemos más Un poquito más De velocidad En las lágrimas Vale Vamos a venir estos A reventarnos Vale Vamos Vamos bien de momento No nos han hecho daño Que es interesante Vale Para el pacto Necesitamos el pacto Con Ah Me ha dado Vale Tengo que tener cuidado Auf Estos no recordaba Que tiraban eso Vale Ese ataque no lo recordaba Tendré más cuidado Para la siguiente No quiero que me reventen El boquino Vale Venga afuera Y te os quedo esto Vale Ya está No Si Una bomba Y sigamos No puedo entrar Ni No puedo entrar Ah mira Ahora si puedo entrar En la tienda En la tienda Ojalá haya Hay un corazón amarillo No un corazón amarillo Que digo un corazón amarillo Un corazón azul Un corazón de alma De estos A ver si podemos comprarlo Vale No tengo nada Voy a llevarme esto Y no sé si romper la máquina Pero es que no tengo dinero Vamos a abrir esto mejor El gate de este Bueno Como no tenemos nada Pues no lo podemos llevar Básicamente Y a por el boss Tenemos una bomba todavía Si hubiera una roca marcada Que la hay De hecho Vale Guay O sea que pasa Me van a salir todos Solo con Con cofres Venga No me fastidies Hombre Vale Aquí tenemos algo Pero ya no tenemos A ver Si me dieran Otra bomba Aquí Fliparía Nos queda uno Por aquí Aquí estás Vale Poso tus muertos Y me han dado Una llave Si no me equivoco Debo Vale Hemos desbloqueado Otra cosa Vamos a por el cofre Ya que podemos Lo abrimos Venga Una bomba Venga Hombre Esto está fatal Esto está fatal Vamos a ver Que nos dan por aquí Vale Buah Bomba aquí No Lemon party Vale Vale No hemos hecho Gran cosa No hemos hecho Gran daño Pero bueno A ver Tú mueres Tú mueres Para empezar Que no me estés molestando Vale Tú En teoría Debería caer Sin problemas Sin que nos haga Mucho daño En teoría Solo tenemos Un golpe Y tendríamos Pacto Y a ver Que tal se nos da El pacto Venga va Vuela A ver si en el pacto Nos dan algo Algo interesante En esta habitación Solo nos han hecho Daño una vez Nos han hecho daño Si nos han dado Una vez Que tenemos aquí Voy a coger Los dos Voy a coger Los dos Que paso A ver Venga Tú Vale Bien Y bien Y aquí tenemos A Bueno Velocidad Hemos perdido Un poquito De velocidad Pero no pasa nada Nos vamos ya No tengo nada más Que ir a buscar ¿Qué tal vamos? 6 minutos Bueno Vamos a ver Que tal A ver Estos son un coño Aquí ya no me gustaría Que me den Vale Vale Me han dado A ver Tú fuera Eso me pasa Por no matar Primera vez Vale Esta está fuerísima Vale Voy a coger eso Voy a coger eso Y dame un corazón de alma Me han dado He perdido He perdido El pacto La probabilidad De pacto Bien Y ahora tú Que Vale No Ese no lo voy a coger Eso lo cojo yo Cuando me esté pirando Va Uno Uno le hemos dado A ver Venga Vamos a un círculo decente Nada Entrar ahí Ni de broma Ahora mismo No tengo vida Aquí me gustaría Eh Vete para allá A ver si lo puede pillar Pero ¿Por qué no lo pillas? Que está muy lejos ¿O qué? Ahora No estaba dentro De su rango Creo Venga Dame algo Bien Tenemos una Buah Esta es una Objetación coñazo De esas Vale Venga bien Aquí Vale Este es un coñazo La verdad Esto es que salen Y estos son más duros Son más tanques Estos capullos Vale Han muerto ¿Qué tenemos aquí? Jugámoslo Vale Más rango Buah Bien Pues la cabeza esta Me está ayudando Dentro de lo que cabe Me ayuda Me ayuda un poquito A ver ¿A dónde vamos ahora? Primero Entrar en la habitación amarilla Ah mira De hecho De una Vale Tenemos aquí Buah Esto es el mando Con esto nos cambiamos De personaje Pero paso Voy a coger así Para que no me vuelva a salir Ningún tal Pero Con el mando este Nos cambiamos de personaje A ver aquí Vale Cinco monedas No podía entrar Ni en la tienda Venga compañero Cógelo este Eso Haga su trabajo rápido Ahí Y ahora aquí Venga Venga Vale Y otro Aquí Bueno Uno negro No está mal Vale Me han dado Vale Es un coñazo Cuando se regeneran Estos Y la verdad Que si la cabeza esta Si me dieran Brinson Ahora mismo Empezamos a limpiar Las habitaciones Como un loco Vale Esto fuera Y tú fuera Vamos a entrar Batriz Venga hombre Bueno Por lo menos He subido daño Y no tengo No tengo para nada Buah Que mal Bien Joder Ese estado Este es el mejor Disparo que he hecho Hasta ahora Diría yo A ver Nosotros por aquí Vale Bien Limpieza inmediato Nos hemos cargado Unos cuantos No sé No sé por qué No me han dado Pero era para estar Muertísimo Después de todos Los disparos Que me han tirado A ver Aquí Una llave Y tal Y vale Llegamos al bosque Vale Uff Vale Si limpias inmediato Me la juego I'm exited Vale Mientras no me den Lo de Lo de que me quitan vida Vale Pero tenemos Vale Tengo que ir Voy a ir a por el corazón de alma Para así Para que No Espera Espera Tengo nueve Probabilidad Si mato esto Vale Tengo dos más No 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 me renta No me renta La verdad Vamos a por el corazón de alma Y no Nos matamos con el boss Ahora que lo pienso Lo he liado un poco Porque aquí Bueno Da igual Si es lo mismo Si es casi lo mismo Si aquí Y aquí dentro Que había No No me interesa En el peor de los casos O en el mejor de los casos Me interesaría entrar en la habitación Con la puerta de pinchos Pero Ya pa' qué Nos han dado Creo que aquí dos veces Si no me equivoco Dos o tres veces Tenemos 9,81 de daño Vamos sobradísimos Ahora de momento Llevamos 11 minutos A ver qué objetos Nos dan aquí La putada es eso Que hemos perdido el pacto Pero a ver qué objetos Nos dan aquí Buah Uf Vale Si que le haga daño Al suelo Vale No ha habido problemas Ha sido súper rápido esto Y vale Ojalá que no salga un arcade Por favor Nada de arcades Nada de arcades Evidentemente El juego El juego no nos vaya a dar Ni un mínimo Y seguimos con 5,81 de daño Venga Vosotros Maril De momento Que no me den Que me den Ya No me quiero hacer daño Yo mismo Sino que me hagan daño Ellos O sea que me den Cuando me La he ganado Sabes cuando han esquivado Bien y tal No me quiero hacer daño A propósito Venga Estos son más coñazos Cuando huyen Son un coñazo estos Venga Vamos amigo Ahí me han dado ¿Veis? Ahí me ha dado Porque me lo ha ganado Por no estar atento Venga Coge el corazón rojo Es que este tío Es para mí En medio Vale 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 Pues estaba europeando No es justo No estaba concentrado Vale Y hay un arcade Por favor Que el arcade Nos Nos de Algo Vale Esto es lo que necesitaba 7 9 12 14 14 Lo máximo de daño Que podemos tener Si no me equivoco Si no Esta es Estamos rotisimos Ahora mismo Y aquí me da Retrovisión Bueno Retrovisión Ahora mismo Me da igual Porque ya llevamos El objeto Que más nos beneficia Con Samsoft Ahora sí Ahora sí Podemos decir Que siempre podemos Tener el daño Que queramos A ver Aquí No me gusta No me gusta Porque Porque no tengo llaves Si no Si me quedaría Ahí abriendo eso Porque daño Tenemos ahora mismo Tener 14 No está mal Venga Necesito también Un par de corazones Rojos Y unas cuantas llaves Sobre todo Unas llaves Buah La retrovisión Esta Vale Necesitamos monedas Monedas Tenemos de sobra De hecho Si paso por la tienda Ingresaré Un poquito más De monedas Nada Unos cuantos Corazones rojos No me vendría mal Pacto Tenemos 67 Hay que ir a la tienda Reventar al tendero También por si acaso Para aumentar el pacto Vale Sí Vamos 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 fuertes Ahora mismo Vale Otra llave Ya puede entrar En la habitación Amarilla Y en la En la tienda Y A ver Que se vaya la retrovisión Esa Porque es un coñazo A veces Bomba por bomba Fugial Va Perfecto A ver Que tenemos aquí Buah Este es el de los 360 grados No Sí Ah mira La cola de Guppy Vale Perfecto Ya ya Se ha puesto interesante esto En el pacto Si me dieran ahora mismo A Guppy Fliparía Buah Los francotiradores Este cae Este cae Este cae Buah Los francotiradores No sé cómo me he librado De ese De ese hueso Que me han tirado por aquí Nada Vale 25 Quiero entrar en la tienda Sí Vamos a entrar en la tienda Esto No No Lo sabía Vale No 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 Primero en la tienda Ahora sí Esto Rentamos a este Esto que es para el ermitaño Que el ermitaño Creo que es la habitación oculta Ahora sí Ahora esto Buah Daño 23 Joder Nos ha dado 9 Pero está Ah no El ermitaño era esto Bueno pues nada Y otra vez se vuelve a romper la máquina Tenemos 23 de daño Ahora mismo Si no me equivoco Cada vez que empecemos Cada partida Vamos a tener ese daño A ver aquí tengo que apuntar bien Porque como he escogido Lo de los 360 grados Mirad Se va Se va Se va por un lado A ver venga Un, dos Buah Madre mía Estoy explotando ahora mismo Bien Vale Aquí que tenemos Uff 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 Va Estamos de lujo Es que tengo solo una llave Si no sí que me gustaría ir a la A la habitación esta Aunque ahora mismo estará cerrada Vale Venga tú fuera Y tú fuerísima Tenemos aquí Dos llaves Pues podría ir a esa habitación No es tontería Y este cae rápido Si está cayendo súper rápido Este pavo Hasta luego Y el pacto No me ha dado pacto Tío No me ha dado pacto El muy puto No me ha dado pacto Macho Estoy por ir Estoy por ir A la habitación esta Aunque ahora mismo No creo que me dejen Va Si no tenemos daño Ahora cuando cambiemos de habitación Quiero saber cuánto daño tengo en total O sea cuánto daño tengo En daño base A ver si podemos entrar No podemos entrar No Ahora No No puedo entrar Paso paso de perder más vida No voy a estar perdiendo vida Para poder entrar en esa Ya no he podido No puedo Fuera Me llevo las llaves Y me voy a por el A por la siguiente No voy a estar aquí Perdiendo el tiempo Pues esta es nuestra Tercera o cuarta partida Si bueno Carta partida Hemos ganado dos Esta sería la tercera Así ganamos Esperemos no caer por aquí Vale Tengo nueve De tal A ver A ver A ver que me das No Esta no la sé Vale Esta la tomamos Vale Y esta que Infest Vale 10 de daño Vamos bien Vale Cojo esto Esto me hace disparar Súper rápido Vale Tenemos 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 Va Pensé que me daba No me va a hacer más daño Este si que es tanquete Bien Vamos con 11 de daño De momento no quiero hacerme más daño Vale Porque así si me dan O me tocan Ahora es cuando consigo llaves Madre mía Libro de Daño Y libro de tal No me interesa No me interesa No sé si hacía falta Activarlos La verdad La libresía Podría haber sido Que me dejan un corazón Cete Vale Más llaves No me interesan las llaves Ahora mismo Telepils Telepils Bueno Me podría haber enviado A una habitación peor Pero nada Bien Ojo Hay más llaves Tío Dame un corazón O algo Para que este me dé Vida Ah mira Aquí Como me des una araña Te mato Te mato Fulano Te mato Bien Y ahora sí Tengo que coger yo Corazones rojos Tengo el 11 11 11% Y puedo tener 19 O algo así O bueno No lo sé Vale Me han dado Tengo 15 Y todavía creo que puedo tener más A ver Venga 30 Te puedo Darme un corazón rojo Para tenerlo yo Bomba A ver Aquí que tenemos No me digas Este payaso Venga Ni una roca marcada Es que ni una Ni una A ver Aquí que hay Estos son más coñazo Macho Venga Uno fuera Otro fuera Otro fuera Otro fuera Y fuerísima Bomba ¿Qué tenemos aquí? Más daño 18 18 Bueno Bien Estamos consiguiendo daño ¿Eh? Así a lo tonto Tenemos daño Vente tú por acá Ahí Y ahora tú por aquí Bien Este Ahí Buah Estamos reventando ¿Eh? Pero todavía no hemos ido A la habitación amarilla Hemos ido No No Y la tienda Ah la tienda No Eso no me ha gustado Nada compañero Eso no me ha gustado Nada Vale Venga Cogemos este Pero solamente Para que Para que registre Como que lo habíamos pillado Y ahora mismo Si que estoy jodido ¿Eh? Ahora mismo No me gusta nada Porque Un golpe Y pierde el pacto Y no quiero perder el pacto Y tampoco tengo una velocidad Así que digo Uff Cuanta velocidad tengo Hermano Vale Y estos Vale Que van bien Buah Bien Uff No me fastidien los francos Uff Los francos No A ver que tenemos aquí Uff Habitación Por dos llaves Un montón de bombas De momento no me convence Prefiero las llaves Porque tengo todavía La habitación amarilla Eh Y tú caíste Bien Bueno Dime que me das algo La puta araña hermano Aquí Sale mamá Si no me equivoco Sale una mamá Uff Uff Vale Que no me den Dos Y tres Ya está Hay cuatro Vale Que tenemos No ayuda El juego No ayuda El juego No nos quiere ayudar Vamos a ir a por Joder Ya están los Ya está el móvil Que se me ha olvidado Poner el silencio Pues ahí que espere Pero el juego No quiere ayudar Que tenemos aquí Habitación oculta Dime que La oculta Vale Bien Venga Hombre ¿Para qué necesito Tanto dinero? Pero A ver Algo ahí Tengo 66 monedas Pero es que no necesito Tanto dinero De momento Vamos a matarnos Ahí en Vamos a matar Al boss No vamos a matarnos No vamos a matar Al boss A ver que Que sucede A ver si no nos revienta La boca el compañero Tenemos 0,98 Tener uno Por lo menos De De daño No estaría mal No Iba a intentar Buscar la segunda Habitación oculta Pero pasando A ver Este es un coñazo Como boss Es un coñazo Pero como tengo daño Espero matarlo pronto Vale Aquí Vale Ha caído Tenemos pacto Lo hemos conseguido Y el pacto De Magician Y espero que no sea Krampus Vale Primero Voy a coger Este Vale No tengo vida Y aquí me he hecho daño Pero bueno Tenemos 29 de daño Macho Vamos bien Pues sigamos Vamos bien Esta habitación Al principio Se ha sido un coñazo Pero no hemos terminado Tan mal Daño base Que tenemos Es de 12 A ver Con cuidadito Con cuidadito Que estos saltan Y disparan Exacto Venga Tu primero Y tu primero Llave por llave No está mal Y el corazón Que coge este Y no me va a dar nada Evidentemente No va a comer Ni un mierdolo No tenía que haberle En si No tenía que haberle Dejado que cogerle Esto Lo cogía yo Mira A ver coges Ese si puedes cogerlo Buah Perfecto Corazón negro Vale Tu mueres Y tu también Vamos a limpiar Rápidamente No Cuidado Cuidado Venga hombre Para que necesito Más monedas Lo que necesito Son llaves Ahora si que no tengo llaves Antes me estaban dando Un montón de llaves Y no se ni donde Ni en que las he gastado Vale No Pa' mi Necesitamos llaves Necesitamos llaves De urgencia Llave Uno Y dos No tengo el mismo daño Ni de antes Ni de broma Eso no me gusta Necesito más daño A ver Donde estamos Tenemos que ir a buscar La habitación Ninguna habitación Necesito buscar Llaves ahora mismo Vale Esto muere Muere Venga coge tu esto Y ahora si me tengo que arriesgar Quiero no me tengo que arriesgar A ver Vale Es que me ha dado Que me han dado Tengo 24 de daño 24 con 82 25 de daño Claro Mira coge tu eso Una vida más Vale Bien Con cuidado Tu caes compañero De maguizia Y porque Porque el batrip No es No es Vida completa Ya está 29 Creo que ese es el máximo de daño Que puedo llevar ahora Pues ya está Creí que Creí que me iban a dar más cosas Tú fuera Ah Ahí me Me echó daño yo solo Dame algo Dame algo No me da nada Vale Y ahí he esquivado esa bala De milagro Vale Aquí puede ser Nada Ni de broma No No 76 Moneditas Señores 76 Y no los puedo gastar Nada Aquí A ver que hay Vengan los compañeros Pilaros por ahí Nada Lo dicho 76 monedas Y no puedo gastar nada Vamos a ver Si encontramos algo O aquí me dejan una llave Por lo menos No creo que me han dejado nada A ver vosotros Dejarme algo Bueno Me han hecho daño Pero no me han dejado nada Estoy tocadete con esto Lo de las llaves Me va a afectar un poco Afectar psicológicamente Lo mismo Y ya nos queda la última La última opción Vale A ver que está disparada Joder Estos son estos Vale Ahí Y aquí Perfecto Tú Tú me vas a dar cosas Tú me vas a dar cosas Venga Dámelo 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 Corazón Bien El mapa Bien Y tú Tú me vas a dar Tú una bomba Te llevas No Y no me han dado Ni una sola Es que ni una sola Ni una sola llave Macho Venga Dame tú una llave Compañero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Me voy Me voy Me voy No ha salido Para nada bien Necesito llaves Para entrar Pero si no Pues daño Por lo menos Tengo Daño Y vida Dentro De lo que cabe Pero No 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 es lo que esperaba A ver Vamos a ver Pues nos toca irnos a matar Así que como estamos No No me gusta nada Esto De que no me hayan dado nada Va El pollo Ay Es mamá Ya Es mamá La que nos toca ahora Vale Me han dado Vale Mamá Fuerísima Coge el corazón Sonrojo Compañero Bombas Y Pues nos vamos Para allá Perfecto Voy a tomar un poco de agua Y vamos a ver Que tal Se nos da Tenemos mapa Tenemos mapa Tenemos 12 de daño Solo Y Vale Necesito Necesito la vida Ahora Para incrementarme El dañito Wow No caía Que aquí te haces Una de daño Directamente No caí en eso A ver Que tenemos aquí Vale Rango Y No caía Que ahora mismo No nos funciona Claro No nos funciona Esa movida De hacernos daño Pues mala mía Mala mía La verdad Un hallup Un hallup Un hallup Nos vendría de lujo Ahora mismo Que es esto I'm drowsy Infested Y bat triple Bat triple No me vale para nada Compañero Vale Esto Y lo iba a decir Esto es un coñazo Macho Esto suele rápido O te revienta No hay más No hay nada que hacer Con ellos Venga corazón Píllalo tú Ahora sí Necesito que pille Este los corazones Que no me pueda hacer daño Si me hacen daño Es porque A ver La mano Que mano va a caer Va a salir una mano ¿No? Si Joder Esta 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 es encima Y la otra Una muerta Ahí cae Vale Bien Y esto es Un infested Me gusta Vale Bien Cógelo tú No me da nada Evidentemente Joder Me gustaría tener Ahora mismo Lo de Lo de que Me va a venir La mano de mamá No Me he ido Me he ido Espero que no No sea nada grave Ni una llave Macho Ni una llave Coge eso Anda Gracias compañero Vamos a ver El mapa Me la aspiro Me la aspiro Voy a matar Al este Al boss Y fuera Paso de perder El tiempo ¿Cómo no lo sabía? ¿Cómo no sabía Que me iba a matar? Venga A ver Dónde caen Los pies Algo se ha cargado Pero bueno No lo que necesitaba Pero algo se ha cargado Y un lo que Dexel down Vale No se que desbloqueado Ahora mismo Venga Coge 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 ese corazón Compañero No te hagas de robar Venga Coge este corazón Daño ¿Qué tal Vamos a dar Daño? 16 Vamos a empezar A ver con cuánto Pensamos Creo que teníamos 12 de daño base 13 Vale 13 Me gusta Bien A ver si estos Me van dejando Corazones rojos Ahora mismo Ya daño Me es indiferente Necesito Coge eso Anda Necesito vida Venga hombre Tío ¿Qué te he hecho Compañero? ¿Qué te he hecho? Tío Es que el juego A veces Estás bien Y te Va por ti Va por ti No No voy a coger De ahí nada Estoy yendo Para este lado A ver que hay No he mirado El mapa Aunque lo tenemos Full visible Map Pero nada Vamos aquí ¿Qué me das? Buah Tío No tengo ni una llave O sea llevo como Tres plantas Y ni una llave Eso no es justo Tío Eso no es Oh Buah Aquí tengo que tener cuidado Aquí Aquí he puesto Yo solo por estúpido ¿Qué digo? Me he muerto He dado un golpe Yo solo por estúpido Vamos A ver aquí A ver aquí ¿Qué vas a dar? A ver que hay aquí Venga Venga Otra Tío Mato a este capullo Yo lo mato De Magician De Hanged Man Te lo juro Todo lo que me han dado Va el capullo Y nada A ver Venga Estos están Venga La primera Uff Vale Dos más Dos más Dos más Me podían haber dado un corazón Z Que igual el boss que me toca ahora Es un capullo Macho A ver ¿Tú qué? Eh Uff Uff Bien No Si sabía Eso se lo dejaba a mi compi Me han dado un corazón Bueno No pasa ni media A ver ¿Qué hay aquí abajo? Ya que tengo bombas Vamos a gastar Mira, mira Compañero Mira Básica Ball of Health Steel Esa ha estado buena Full health Esta me gusta ahora Y esto es Me voy a llevar Esta Ahora me puedo hacer daño Dame aquí Me puedo hacer daño Y tal Y me sigo yo ¿Dónde está? Tengo 21 de daño Ahora mismo No debería Deberíamos ser indestructibles Ahora mismo Bueno De indestructibles No deberíamos hacernos mucho daño Que digamos O deberíamos limpiar Rápido las habitaciones Va Esa es la uña de mamá Creo Que ni de broma La llevamos O sea Se me ocurrió al principio Cuando era novato Y no tenía ni idea Coger esas cosas Y te hace más daño a ti Que qué Vale Corazón Dos Venga Como este me dio otra araña Tío ya sería la tercera Que voy a dar Hijo puta Macho Hijo puta Parece que no quiere ayudarte Vale Ahí Venga Una Bueno Por lo menos esta Aunque es un mierdolo Como Como recompensa Putos Sabía que me iba a dar Aunque es un mierdolo Como recompensa Por lo menos Es algo que me puede ayudar No mucho Pero me puede ayudar Pero la otra araña Es hasta putearte hermano La otra araña Es decir Te toma Muere Vale Que tenemos por aquí Evidentemente Monedas a punta pala Y tal Vale Vamos a utilizar Lo de volar Que no quiero Tengo 26 de daño Debería caer este tipo Relativamente fácil Bueno Relativamente fácil No Relativamente pronto Hemos acabado Vale Que tenemos aquí Podemos bajar O subimos No se si podemos subir Si no Si no Vale Se acabo Se acabo No podíamos subir más Teníamos que haber bajado Pero Bueno Para la siguiente empezamos a ir para abajo Con Sansón ya lo habéis visto No nos han dado tantos objetos Porque nos han dado 3 o 4 de daño Creo Y nos Nos lo hemos sacado Nos lo hemos sacado Como hemos podido Pero Eso que Eso es un bote de que A ver que hemos desbloqueado Hemos desbloqueado algo Lo que en fin Tiva De Rubber Cement Ah Rubber Cement Vale Pues está guay Pues aquí Y otro capitilillo más Que estos ya los iré subiendo Pues ahora mismo estoy dedicado a jugar Y todo lo que juego Lo estoy grabando Más o menos No nos ha ido tan mal esta No hemos muerto En el siguiente Pues intentaremos hacer una Con Isaac Hasta arriba del todo Pero bueno Ya sabéis Espero que os haya gustado Estamos jugando aquí En la Nintendo Switch Porque este juego En portátil Mola que te cagas Y nada Si habéis llegado hasta aquí Ya sabéis Seguidme en Youtube Si no me habéis seguido Darle like Y por ahí en mi información Tenéis mis redes sociales Si queréis seguirme Así que nada Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego